José Narro Robles, secretario de Salud del Gobierno de México, será investido como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, junto con el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha. Los Reyes de España presidirán la ceremonia de investidura que se desarrollará conforme al antiguo ceremonial en latín en el Paraninfo de las escuelas mayores. Este título honorífico será otorgado a Narro y a García de la Concha por el desarrollo del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Para mí es, como lo señalaba, un orgullo muy especial el recibir esta distinción, pero además recibirla junto a un personaje a quien yo estimo, a quien yo admiro y con quien he tenido la fortuna de trabajar. A la ceremonia asistirán también el rector de la Universidad de Salamanca, el presidente de Castilla y León, así como los rectores de las universidades de Buenos Aires y México. En colaboración con el Servicio de Actividades Culturales se han programado diversas actividades que recorrerán distintos puntos de la ciudad. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notímex.